Quedando a dos jornadas, hermano, quedando a dos jornadas de que cierre FMS, yo por primera vez en la historia, hermano, pude haberme visto arriba, bien posicionado en la tabla, haciendo lo mío. Si bien entiendo que mis compañeros, algunos dicen que fue excesivo el trastal, yo lo entiendo, lo asumo, y de hecho ya me siento condicionado, hermano, para otras fechas, si tú me lo preguntas, yo en otras fechas ya no voy a decir garabato, ya no voy a hacer insultos, ya me voy a remitir como a rapear. Sinceramente, yo ya quiero evitar echarme gente al hombro, quiero evitar que me penalicen o que me sancionen otra vez, quedando batallas tan importantes, ya que yo quiero pelear el campeonato, hermano, y pelear un corte internacional. Yo siento que eso es lo que tengo más ganas en estos momentos. Y siendo consciente, no lo voy a volver a hacer, hermano. Si me van a volver a penalizar por eso o algo, yo ya prefiero descartarlo, no hacerlo. Lo que sí es que deberían haberlo informado antes de una forma correcta. Como, Raxo, ¿sabes qué? Si en esta jornada tú llegas a tener un exceso de grosería o de vocablo, corres el riesgo de que se te penalice o de que te descuenten puntos. Yo antes de la jornada ya entro con otro muso. Pero en el mismo momento de la batalla, cuando el host me dice que me suba, que me van a penalizar o algo, uno está tan caliente con la euforia de la batalla enfocándose en su rival que uno en el momento no asume realmente si te van a sancionar o si es parte del espectáculo, ¿me entiendes? Yo no lo entiendo y además que es que para mí es eso, tío, de que para mí os van a volver locos a los competidores, tío, en el tema de, por una parte, show, pero por otra parte te sanciono por esto. O sea, ¿sabes? Es como, no sé, no te río. ¿Y a ti los jueces, o sea, después de todo eso, ¿a ti los jueces te dijeron algo? Como de rollo, oye, pues, no sé, por esto... La persona que decidió la penalización y que lo conversó con el grupo de jueces me dio la explicación de que él encontró que yo rebalcé mis límites en lo que es el trashtal, de que dije mucha grosería, de que había público pequeño. Lo más fome de esto es que él es mi amigo, hermano. Él es mi amigo. Él ha compartido viajes conmigo, él ha compartido... Y lo sigo queriendo como amigo. Pongo la amistad por esto, ¿me entiendes? Pero sí creo que se enfocó, sinceramente, quizás en algún momento de fusividad, quizás dijo realmente, o a lo mejor él en el momento realmente sintió que fue un exceso o algo, pero le manifesté mi desacuerdo. No significa que no lo respete, que no lo quiera, porque lo quiero. He vivido muchas cosas con él, más que batallas. Te hablo de amistad, ¿me entiendes? A pesar de eso, en mi siguiente batalla, después con Acertijo, yo salí al escenario y antes de que comience mi batalla con Droze, tomo el micrófono y me disculpo con la gente del teatro. Le digo, gente, si se sintieron pasados a llevar con mi exceso, excesivo grosería o algo, les pido disculpas de corazón. Vengo a brindarles un show que se lleven este recuerdo a sus casas. Si no les gusta esta batalla, no lo voy a hacer. De verdad, discúlpenme. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y, hermano, la gente en Rancagua, de verdad, hermano, me aplaudió, me entregó tanto cariño. Yo siento que la gente entendió el show. La gente fue disfrutando eso a su casa, hermano. Más que una rima, yo creo que llegaron contándole a su casa, a sus amigos, a sus familiares, oye, chiquitito de un metro sesenta que se bajó en el escenario y reempezó a rimar al lado mío y al fin de cuentas un espectáculo que ya no sé si pueda seguir replicando en las siguientes jornadas para evitar esto. Eso sí que es una pena. Claro. ¿Sabes cuánto te, o sea, dentro de que hubo penalización, ¿sabes cuánto te quitaron o cuánto te descontaron? Eso sí que ya... Tengo entendido que la persona que me quiso penalizar me descontó dos PTB y todos los otros jurados me descontaron uno o dos PTB. Claro, al final eso son dos, o sea, dos, más dos, sí, seis puntos igual así en total, o sea, unos cuantos, vaya. Con un PTB ya ganas la batalla, Entonces, entonces, se vio eso y, bueno, no me dieron respuesta tampoco al final de, todavía no sé si la penalización se podrá pelar, no se podrá pelar o si realmente ahora van a avalar esas penalizaciones, ya no se podrá hacer strassal, todavía no recibo una respuesta como tal de eso, pero igual me queda como experiencia por mano, si hay gente que no le gustó, me disculpo con esas personas, nunca va con la intención de hacerle mal a nadie, al contrario, quiero brindar un espectáculo, quiero, bueno, de hecho, afuera de las batallas soy así como tú me ves, converso, soy relax, todos dirán, oh, pero la batalla, cómo insulta tanto y aquí cómo habla, es porque afuera de la batalla tengo una vida común, me gusta hacer deporte, ver anime, tengo una vida súper freelance, ¿entiendes? y eso, a fin de cuentas, hermano, con lo que me quedo esta semana es que he visto mucho apoyo, por ejemplo, de personas como usted, hermano, vi, por ejemplo, Gacir, que salió a reaccionar, asesino, vi muchas personas como que se han manifestado de cierta forma positiva, que en realidad eso es lo que suma, y me quedo con eso, hermano, cariño de la gente, con que me digan que no le baje, que tengo que seguir dándole, porque a fin de cuentas eso sirve, y las críticas obviamente de forma constructiva, las críticas que te vienen en pos de mejorar, no esas críticas que vienen en insulto, a fin de cuentas siempre uno puede mejorar y si hay personas que te quieran y lo dicen en pos de que mejores, uno está en su facultad de recibirla, de digerirla y de aplicarla. Totalmente, totalmente, muy bien, creo que esa es correctamente como la actitud que hay que tomar, así que nada, muchísimo éxito en lo que te queda de liga, seguro que estás ahí peleando el campeonato y que va todo muy bien, porque creo que talento y potencial tienes un montón, y aparte, bueno, creo que también eres alguien que dentro de lo que es de los nuevos, tanto con esto como otra cosa que han pasado, o sea, como que, no sé, te ha pasado ya muchas veces el tema de estar un poco en el ojo del huracán, ¿sabes? De este tipo de movidas y de políticas y no sé qué, eres como un perfil que has estado ya varias veces ahí, ¿eh? Hermano, ¿qué quieres que te diga? Realmente, trato, trato de, de andar piola, hermano, andar low perfil, de, pero hay algo, no sé, si es una energía, si es un magnetismo, algo que atrae, que no sé, hermano, se genera en esta instancia, que, y hermano, no te niego, por ejemplo, no sé, yo llegué, o ni mi mamá, enojaba conmigo, como no, dijiste mucha grosería, no, no, es que está mal, ah, sí, pero entiéndame, que pasó esto, y esto otro, entonces, al final, hermano, como que, trato de recibirlo, de forma positiva, no más, hermano, si a fin de cuentas, el día de mañana, cuando sea abuelo, quiero recordar estos viajes, y estas vivencias, con una sonrisa en la cara, hermano, no quiero subirme un escenario amargado, porque, si me subo un escenario amargado, a pasarlo mal, el día de mañana, voy a recordar esto, con un sabor amargo, ¿me entiende? como, oh, no lo disfrutaba, o, oh, en cambio, el día de mañana, voy a recordar a mis amistades, que hice por esto, voy a recordar, las pillerías que hice, no sé, los hoteles, los viajes, las personas que conocí, y como que me quedo con eso, hermano, a fin de cuentas, la gente nos consume a nosotros, tiene todo el derecho de opinar, para bien, para mal, yo, hermano, lo único que espero, es que, la gente entienda, que hay personas detrás, de lo que hacemos, hermano, que, que, no todo es bueno, no todo es malo, no somos malas personas, por dar un improperio, en una batalla, o algo, y que la gente sepa, que yo lo hago, porque quiero llegar a un internacional, y no sé, por ejemplo, no sé, cómo se tomaría la gente, si ese mismo Trash Talk, por ejemplo, no sé, se le hubiera hecho a, no sé, un chuti, un asesino, o alguien así como, yo creo que la gente, igual estaría flipando, como, oh, miren, el pequeñito, le está haciendo frente, claro, entonces, pero, hermano, en fin, yo solamente, me subo a hacer, lo mejor que puedo hacer, en esos momentos, y, y a disfrutarlo, no más hermano, si,